Hileras de miel, exploración divina, camino de surco, escanto y sudor. Patria de esperanza, sueño que acaricia hacia un horizonte de vida mejor, curtida la frente del sol que derrama sus rayos que agrietan la piel en dolor. Así va el labriego encallada siesta, sembrando en el surco su verde ilusión. Hermano de raza pulso de mi tierra, cuanto yo quisiera cantarte mejor. Con filo de arado surgirá tu estampa, camino de surco, paz y bendición. Música 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 Música